Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico e ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com Hay una anécdota muy especial a eso de los 17 años y fue el encuentro físicamente entre el enemigo y yo. Un ataque del demonio después de haber ido a playa. Ya estaba mi vocación sacerdotal bastante latente, pero igualmente estaba también ya, como quien dice, en amenaza. Yo tuve un ataque donde el enemigo era la una y cuarto de la mañana cuando yo recordé. Miré el reloj de la puerta de mi casa, o sea, perdón, de la sala de mi casa. La habitación daba directamente con la sala. Y cuando me volteé boca abajo, algo se sube sobre mí y me comienza a estrujar totalmente, me comienza a golpear totalmente. Y yo me agarré de la cabecera de la cama y con la otra mano, con la mano derecha, agarro el crucifijo de esta manera. Lo agarraba fuertemente. Era un crucifijo más grande que este. Y no estabas dormido, o sea, no se podría decir que era una pesadilla. Bueno, hasta el punto, esa pregunta ya me la habían hecho. Pero sucede que están los crucifijos que son mis papás. Y hay una parte en la historia que determinará eso. Y es la parte donde, bueno, yo digo, estoy soñando, ¿no? Hay una pesadilla, hay pesadillas de esas que es la parálisis del sueño, que tú no te puedes mover. Pero yo sí me podía mover. Lo que despierta a mi mamá es el ruido mío pidiendo auxilio, porque en un momento del ataque, el enemigo o el demonio me eleva con todo y cama hasta el techo de la casa. Jesús bendito. Y me deja caer, ¿cierto? O sea, hasta el tope del techo de mi cuarto y me deja caer de la cama. Yo no me suelto a la cama en ningún momento. Me agarraba, yo quedé totalmente pegado a la cama, literalmente. O sea, yo no me solté de ahí, no sé, porque la mano no se alcanza a ver. Pero yo tengo una marca en la mano, en la mitad de la mano, aquí en esta parte de aquí, donde queda la marca, donde quedaban los dos puntos de la cruz. O sea, aquí, este punto y el otro extremo, el otro brazo de la cruz, quedaron enterrados en mi mano de la fuerza con la que yo tenía agarrado el cruz. Bueno, al escuchar ese estreno, mi mamá llega y mi mamá ve el alboroto, que yo estoy como pataleando, y mi mamá llama a mi papá. Mi papá es una persona que practicó artes marciales toda su vida, desde muy joven. Y mi papá llega al cuarto, cuando va llegando al cuarto, a él le cierran literalmente la puerta del cuarto en la cara. Dios mío, o sea, era una manifestación, pero fuerte. Sí, y la, y te pueden ver, la puerta era una puerta de madera, pero esa madera que es forrada, que no es madera, madera, sino forrada. Sí. Cierto. Te puedes imaginar que para un karateka, eso es un icopor. Sí, lo rompes. Mi papá le dio todas las patadas que tú quieras, puños, golpes, hombro, todo, y no podía mover esa puerta. Dios. Dios estaba ahí adentro, se escuchaban mis gritos, toda la risa de él en el oído mío. Yo rezaba y él se reía. Yo rezaba y él se reía. Me acuerdo de una oración, en esos momentos, que dice San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, vencedor del dragón infernal. Te suplico que coloques una cadena de ángeles alrededor mío, alrededor de mi hogar, de mi familia. Que el enemigo no pueda verme, tocarme, ni hacerme ningún daño material ni espiritual. Aparte de mí todo espíritu de ruina, de falta de fe, de desesperación, de angustia, de lujuria, de infidelidad, de mentira, de odio, de suicidio. Dios, protégeme con tu espada, cúbreme con tus alas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Yo sentí literalmente, porque yo sentí un arañazo fuerte en la espalda, cuando como si algo lo jalara y lo estrellara contra la pared, porque se sintió el estrupicio, el estruendo, el golpe, pum, cuando cae. Y mi papá puede abrir la puerta. Mi papá entra al cuarto, mi papá entra al cuarto directamente. Y él ve literalmente cuando se cae una mesa de planchar. Y él ve también como la cama está totalmente movida de su lugar. O sea, está en el lugar donde debe estar, pero no está en la posición que está corrida. Y también con la, pues obviamente la estabilidad de la cama era otra. O sea, estaba totalmente desajustada. Mi papá, yo me levanto y me siento totalmente aturdido, pero mi mirada alcanza a ver lo que tú pusiste en el poco. Dios santo. Y lo señalo, y él está acurrucado como si estuviera sometido. Acurrucado en un rincón, le veía los ojos claramente, no veía todo el cuerpo claramente porque se veía muy traslúcido, pero sus ojos eran totalmente rojos y encolorizados mirándome. Repetía claramente lo que siempre he repetido desde que tengo cinco años. Te voy a matar. Yo te quiero matar. Ave María Purísima. Así siempre y siempre toda la vida. Yo te quiero matar. Entonces. Yo lo señalé. Mi papá se sacó el rosario. Y comenzó a mojar el agua bendita y como a dar latigazos con el rosario. Y ahí viene la parte donde se comprueba lo que está pasando. Y es la parte donde, en la ventana de la casa, ¿se acuerdan las ventanas antiguas que son esos vidrios como corruñosos que no más se ve la luz, pero no se van para afuera ni para adentro? Son de madera esas ventanas. Se comienza a tallar la cara de la imagen que tú tienes en el post. Te pusiste en el post y que yo vi obviamente en el cuarto. Cuando yo tenía 17 años. Se comienza a tallar solita y mi papá lo ve. Que por cierto, que por cierto, de tantas imágenes, yo por querer hacer una referencia agarré cualquiera. Claro, sí, es así. Y mira, yo creo que no es casual, pero ahora vamos a hacer ese paréntesis un momentito. Pero sí, mi papá ve totalmente cómo se talla, cómo se talla totalmente, como si lo estuvieran tallando con un cincel, con una... Dios santo. Y ve tallando toda la cara en la ventana, total. Mi papá le echa agua bendita, mi papá la lijó, la borró y ella volvió a aparecer. Nosotros no tuvimos que ir a esa casa. Claro. Nosotros no tuvimos que ir a esa casa. Ya yo tenía 17 años, han pasado 20 años después de eso. Y la casa está desocupada. Más nadie pudo vivirla. Pudo vivir unas personas, pero salieron espantadas desde las 2 de la mañana a 3 de la mañana. Se levanta y más nunca volvieron a vivir. Tiene aproximadamente 19, 20 años de estar abandonada esta casa ahí. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mi Señor.